No me extraña que seas así Y me ignoras sintiéndote así, con derecho de verme hacia abajo Por no ser mi apariencia mejor, que la de un iluso y pobre diablo Pero me perdonas, tan rojo es tu corazón, como no es el mío Solo que mi corazón, aún está tan frío, pues no lo he echado a perder, una cara bonita Pero me perdonas, el tiempo hará su labor, seremos iguales Tan vieja tú como yo, ya sin vanidades Y eso a ti te va a doler, mucho más que a mí La balanza hoy está a tu favor, tú decides, un sí o rechazarme Corazones como el que te ofrezco, no hallarás de estos ya no se hacen Pero me perdonas, tan rojo es tu corazón, como no es el mío Solo que mi corazón, aún está tan frío, pues no lo he echado a perder, una cara bonita Pero me perdonas, el tiempo hará su labor, seremos iguales Tan vieja tú como yo, ya sin vanidades Y eso a ti te va a doler, mucho más que a mí Pero me perdonas